Capítulo 91 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. En lo que Cortés entendió, después de llegado a Acala y como en otro pueblo más adelante, sujeto al mismo Acala, mandó ahorcar a Guautemuz, gran cacique de México, y otro cacique señor de Tacuba, y la causa por qué y otras cosas más que pasaron sobre ello, que diré adelante. Después que Cortés hubo llegado a Hueyacala, que así se llamaba, y los caciques de aquel pueblo le vinieron de paz y les habló con doña Marina la lengua, de tal manera que al parecer se holgaban, y Cortés les daba cosas de castilla, y trajeron maíz y bastimento, y luego mandó llamar todos los caciques y se informó de ellos del camino que habíamos de llevar, y les preguntó que si sabían de otros hombres como nosotros, con barbas y caballos, y si habían visto navíos ir por la mar, y dijeron que ocho jornadas de allí había muchos hombres con barbas y mujeres de castilla y caballos, y tres acales, que en su lengua acales llaman a los navíos de la cual Nueva se holgó Cortés de Saber. Y preguntando por los pueblos y caminos por donde habíamos de pasar, todos se lo trajeron figurado en unas mantas, y aún los ríos y ciénagas y atolladeros, y les rogó que en los ríos pusiesen puentes y llevasen canoas, pues tenía mucha gente y eran grandes poblaciones, y los caciques dijeron que puesto que eran sobre veinte pueblos, que no les querían obedecer todos los más de ellos, en especial unos que estaban entre unos ríos, y que era necesario que luego enviase a sus teules, que así nos llamaban a los soldados a hacerles traer maíz y otras cosas, y que les mandase que los obedeciese, pues que eran sujetos. Y de que aquello entendió Cortés, luego mandó a un Diego de Mazariegos, primo del tesorero Alonso de Estrada, que quedaba por gobernador en México, que porque viese y conociese que Cortés tenía mucha cuenta de su persona, y le hacía honra de enviarle por capitán a aquellos pueblos y a otros comarcanos, y cuando le envió secretamente le dijo que porque no entendía bien las cosas de la tierra, por ser nuevamente venido de Castilla y no tenía tanta experiencia por ser en cosa de indios, que me llevase a mí en su compañía y lo que le aconsejase no saliese de ello. Y así lo hizo. Y no quisiera escribir esto en esta relación porque no pareciese que me jactanciaba de ello y no lo escribiera, sino porque fue público en todo el real, y aún después lo había escrito de molde en unas cartas y relaciones que Cortés escribía a su majestad, haciéndole saber de todo lo que pasaba. Y del viaje de Indias, por esta causa lo escribo. Volvamos a nuestra materia. Y fuimos con mazariegos, hasta ochenta soldados, en canoas que nos dieron los caciques, y después que hubimos llegado a las poblaciones, todos de buena voluntad nos dieron de lo que tenían, y trajimos sobre cien canoas de maíz y bastimento, y gallinas, y miel, y sal, y diez indias que se tenían por esclavas, y vinieron los caciques a ver a Cortés. De manera que todo el real tuvo muy bien de comer, y de allí a cuatro días se huyeron todos los más caciques, que no quedaron sino tres guías, con los cuales fuimos nuestro camino. Y pasamos dos ríos, el uno en puentes, que luego se quebraron al pasar, y el otro en balsas. Y fuimos a otro pueblo sujeto al mismo Acala, y estaba ya despoblado, y allí buscamos comida y maíz que tenían escondido por los montes. Dejemos de contar nuestros trabajos y caminos, y digamos como Huautemuz, gran cacique de México, y otros principales mexicanos que iban con nosotros, habían puesto en pláticas o lo ordenaban, de matarnos a todos y volverse a México, y que llegados a su ciudad, juntar sus grandes poderes, y dar guerra a los que en México quedaban, y tornarse a levantar. Y quien lo descubrió a Cortés, fueron dos grandes caciques mexicanos, que se decían Tapia y Juan Velázquez. Este Juan Velázquez fue capitán general de Gautemuz, cuando nos dieron guerra en México, y como Cortés lo alcanzó a saber, hizo informaciones sobre ello, no solamente de los dos que lo descubrieron, sino de otros caciques que eran en ello. Y lo que confesaron era que, como nos veían ir por los caminos descuidados y descontentos, y que muchos soldados habían adolecido, y que siempre faltaba la comida, y que se habían muerto de hambre cuatro chirimías y el volteador, y otros once o doce soldados, y también se habían vuelto otros tres soldados camino de México, y se iban a su aventura por los caminos de guerra, por donde habían venido, y que más querían morir que ir adelante, que sería bien que, cuando pasásemos algún río o ciénaga, dar en nosotros, porque eran los mexicanos, sobre tres mil, y traían sus armas y lanzas, y algunos con espadas. Gautemus confesó que así era como lo habían dicho los demás, en pero que no salió de aquel concierto, y que no sabe si todos fueron en ello o se efectuara, y que nunca tuvo pensamiento de salir con ello, sino solamente la plática que sobre ello hubo. Y el cacique de Takuba dijo que entre él y Gautemus habían dicho que valía más morir de una vez que morir cada día en el camino, viendo la gran hambre que pasaban, sus maceguales y parientes. Y sin haber más probanzas, Cortés mandó ahorcar a Gautemus y al señor de Takuba, que era su primo, y antes que los ahorcasen, los freles franciscanos les fueron esforzando y encomendando a Dios con la lengua a Doña Marina, y cuando le ahorcaban, dijo Gautemus, ¡Oh, Malinche! Díaz sabía que yo tenía entendido que esta muerte me habías de dar, y había conocido tus falsas palabras, porque me matas injusticia, y Dios te la demande, pues yo no me la di cuando te me entregaba en mi ciudad de México. Y el señor de Takuba dijo que daba por bien empleada su muerte por morir junto con su señor Gautemus, y antes que los ahorcasen, los fueron confesando los freles franciscanos con la lengua a Doña Marina, y verdaderamente yo tuve gran lástima de Gautemus y de su primo por haberles conocido tan grandes señores, y aún ellos me hacían honra en el camino en cosas que se me ofrecían, especial en darme algunos indios para traer hierba para mi caballo. Y fue esta muerte que les dieron muy injustamente, y pareció mal a todos los que íbamos. Volvamos a ir nuestro camino con gran concierto, por temor que los mexicanos, viendo ahorcar a sus señores, no se alzasen, mas traían tan mala aventura de hambre y dolencia que no se les acordaba de ello. Y después que los hubieron ahorcado, según dicho tengo, luego fuimos camino de otro poblezuelo y antes de entrar en él pasamos un río bien hondable en Balsas y hallamos el pueblo sin gente que aquel día se habían ido. Y buscamos de comer por las estancias y hallamos ocho indios que eran sacerdotes de ídolos y de buena voluntad se vinieron a su pueblo con nosotros. Y Cortés les habló con doña Marina para que llamasen a sus vecinos y que no hubiesen miedo y que trajesen de comer. Y ellos dijeron a Cortés que le rogaban que mandase que no le llegasen a unos ídolos que estaban junto a la casa a donde Cortés posaba y que traerían comida y harían lo que pudiesen. Y Cortés dijo que él haría lo que decían y que no le llegaría a cosa ninguna mas que para qué querían aquella cosas de ídolos que son de barro y maderos viejos y que eran cosas malas que les engañaban. Y tales cosas les predicó con los frailes y con doña Marina que respondieron muy bien a lo que les decían que los dejarían y trajeron veinte cargas de maíz y unas gallinas. Y Cortés informó de ellos que si sabían qué tantos soles de allí estaban los hombres con barbas como nosotros. Y dijeron que siete soles y que se decía el pueblo donde estaba los de Acaballo Anito y que ellos irían por guías hasta otro pueblo y que habíamos de dormir una noche en despoblado antes de llegar a él. Y Cortés les mandó hacer una cruz en un árbol muy grande que se dice Ceiba que estaba junto a las casas a donde tenían los ídolos. También quiero decir que como Cortés andaba mal dispuesto y aún muy pensativo y descontento del trabajoso camino que llevábamos y como había mandado ahorcar a Guautemus y a su primo el señor de Tacuba y había cada día hambre y que adolecían los españoles y morían muchos mexicanos pareció ser que de noche no reposaba de pensar en ello y salíase de la cama donde dormía a pasear en una sala a donde había ídolos que era aposento principal de aquel pobrezuelo a donde tenían otros ídolos y descuidose y cayó más de dos estados abajo y se descalabró en la cabeza y cayó que no dijo cosa buena ni mala sobre ello salvo curarse la descalabradura y todo se lo pasaba y sufría. Otro día muy de mañana comenzamos a caminar con nuestras guías y sin acontecer cosa de contar sea y fuimos a dormir cabe un estero y cerca de unos montes muy altos y otro día fuimos por nuestro camino y ahora de misas mayores allegamos a un pueblo nuevo y en aquel día se había despoblado y metido en unas ciénagas y eran nuevamente hechas las casas y de pocos días y tenían en el pueblo hechas muchas salvarradas de maderos gruesos y todo cercado de otros maderos muy recios y hechas cabas hondas antes de la entrada en él y dentro de dos cercas la una como barbacana y con sus cubos y troneras y tenía otra parte por cerca unas peñas muy altas llenas de piedras hechizas a mano con grandes mamparos y por otra parte una gran dénega que era fortaleza pues después que hubimos entrado en las casas hallamos tantos gallos de papada y gallinas cocidas como los indios las comen con sus ajíes y maíz de pan que se dice entre ellos tamales que por una parte nos admirábamos de cosa tan buena y por otra nos alegramos con la mucha comida y también hallamos una gran casa llena de lanzas chicas y arcos y flechas y buscamos por los alrededores de aquel pueblo se había maízales y gente y no había ninguna ni un grano de maíz estando de esta manera vinieron hasta 15 indios que salieron de las ciénagas que tenían mamparos que eran principales de aquel pueblo y pusieron las manos en el suelo y besar la tierra dicen a cortés medio llorando que le piden por merced que aquel pueblo ni cosa ninguna no se la quemen porque son nuevamente venidos allí a hacerse fuertes por causa de sus enemigos que me parece que dijeron que se decía lacandones porque les habían quemado y destruido los dos pueblos en estos llanos donde venían y les han robado y muerto mucha gente los cuales pueblos veríamos abrasados adelante por el camino por donde íbamos que en estas tierras es muy llana y allí dieron cuenta cómo y de qué manera les daban guerra y la causa por qué eran sus enemistades cortés les preguntó que cómo tenían tanto gallo y gallina a cocer y dijeron que por horas aguardaban a sus enemigos que les habían de venir a dar guerra y que si los vencían que les habían de tomar sus haciendas y gallos y llevarles cautivos que porque no lo hubiesen negozasen se los querían antes comer y que si ellos los desbarataban a los enemigos querían a sus pueblos y les tomarían sus haciendas y cortés dijo que le pesaba de ello y de su guerra y por ir de camino no lo podía remediar llamaba sea aquel pueblo y otras grandes poblazones por donde otro día pasamos los mazatecas que quiere decir en su lengua lengua los pueblos o tierras de venados y tuvieron razón de ponerle saca el nombre por lo que adelante diré y desde allí fueron con nosotros dos indios de ellos y nos fueron mostrando sus poblazones quemadas y dieron relación a cortés como estaban los españoles adelante y le dijeron que había españoles así como nosotros en dos pueblos que el uno que se decía Nito que es ángel de buena vista junto al golfo dulce y ahora le dan nuevas que hay otro muchos españoles en Naco y que habrá de un pueblo al otro diez días de andadura y que el Nito está en la costa del norte y el Naco en la tierra adentro y Cortés nos dijo que por ventura Cristóbal de Oliz habría repartido su gente en dos villas que entonces no sabíamos de los de Gil González de Ávila que pobló a San Gil de Buenavista fin del capítulo 91 que es que es un ángel de la tierra que es que es un ángel que es que es